Se nos acabó el perico Ahora que vamos a hacer La raza anda endemoniada Quieren algo pa' absorber Hay que marcarle a mi compa Que nos traiga más pastel Sonaron los celulares Recibieron la llamada Ya se nos terminó todo No nos ha quedado nada No se preocupe compita Ahí le va una tonelada Ahora sí mis periqueros Prepárense con la lana Suénense bien las narices Pa' que le dé la patada Con un boletito de estos A la luna de volada Ya me voy, ya me despido Con mi talega en la mano Ahí cargo mis medicinas Pa' levantar al cansado Si quiere nomás me dice Nomás con dinero en mano A la luna de volada No se preocupe haré